Diebold & Company nos presentan Still Right In My Heart, en el que la primera voz está a cargo de Perry Halaby, Shangai Lee, haciendo coros con Paul Parker. Continúas aquí en mi corazón, con 132 bits por minuto, una de las mejores producciones recibidas. Escúchalo en 103.3, el punto de encuentro. Escúchalo en 104.3, el punto de encuentro. Escúchalo en 104.3, el punto de encuentro. Escúchalo en 105.4, el punto de encuentro. ¡Gracias! 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 Una de las mejores producciones recibidas Escúchalo en 103.3 El punto de encuentro ¡Gracias!